Hasta la urbanización Terrazas del puerto llegaron funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeja con el fin de atender la situación de emergencia que viven los habitantes por la falta del suministro de agua. Aseguran que están dispuestos a colaborarle a la comunidad y hablar con la constructora del proyecto y el Ministerio de Vivienda. Sabemos de la situación en particular, no les está llegando el servicio de agua y eso viene afectando lógicamente la situación en particular. Nosotros como empresa hoy le estamos diciendo, el día de mañana nos vamos a reunir con el Ministerio de Vivienda con la constructora Bolívar para poder tomar decisiones de fondo teniendo en consideración de que los tanques de distribución y almacenamiento están a cargo en este momento de la constructora Bolívar. Si ellos quieren que eso se traslade a la empresa Aguas de Barranca Bermeja deben entregarlo debidamente saneados, optimizados y en excelentes condiciones para que nosotros como empresa empecemos a operarla. Es básicamente el compromiso del día de hoy nosotros como empresa y como gobierno es decirle a la comunidad que estamos al frente de esta situación que sabemos la necesidad que se tiene y que vamos a entrarle a buscarle una solución definitiva. Por su parte, vocera de la comunidad asegura que desde que se les fueron entregadas las torres en el año 2017 la problemática por el suministro de este vital líquido ha sido constante. Niños, adultos y personas con capacidades diferentes son los más afectados. Hace tres años estamos lidiando con este proyecto, nosotros nos lo entregaron el 19 de septiembre del 2017 pero tenemos la falencia del agua. Siempre han sido las bombas, el suministro que no nos... Cuarto y quinto piso tenemos una falencia, duramos dos días, tres días como ahora que estamos desde el martes a las 10 de la noche a esta fecha no tenemos una gota de agua, no hay agua en los apartamentos. Le pedimos al Ministerio de Vivienda por medio de postventa que por favor se apersore lo que está pasando a la constructora Bolívar y pues Aguas de Barranca, gracias, pues ya vinieron a darnos la cara el cual siempre ha estado trabajando con nosotros de la mano, pedimos que por favor tengan en cuenta que aquí habemos más de 5.000 personas donde hay niños, ancianos, discapacitados de los cuales el agua es indispensable. Los más de 5.000 habitantes del sector esperan que su problemática sea solucionada tras el acuerdo que tengan estas entidades.